La última actividad del día de hoy presento con gran adilación y aprecio a Gustavo Garcártigas El día 26 de mayo recibí un correo de Priscila Garcártigas En él, junto a un afectuoso saludo que buscaba la apertura de un canal de comunicación compartía un artículo periodístico con un título superiante Garcártigas crea un Quijote latinoamericano con un camión a modo de Sánchez bajo el título y todos éramos actores en un siglo de luz y sombrano Garcártigas relata las aventuras de un actor y amante del teatro en los siete capítulos y 28 cantos que resumen las andanzas que marcan el eterno viaje de la vida del héroe Así de largo el título La era digital nos permite encontrar información de personas en casi cualquier parte del mundo en solo cuestión de segundos El caso del escritor ramazudo y director de teatro, Gustavo Garcártigas, no es de excepción Lo veo y escucho de viva voz en un video en YouTube Se trata de una intervención en junio de 2016 en el Congreso Nueva York a la Española La mesa titulada Los Escritores Tienen la Palabra está dedicada al trabajo de los creadores y Priscila Garcártigas lo enfatiza con gran sensibilidad Un congreso académico siempre es una necesidad y un alimento al espíritu Los Garcártigas son generosos y comparten de ese alimento del espíritu con aquellos que se acercan a su mesa de presentación De a poco entro a la luz y sombra, a la sombra y luz de y todos éramos actores, un siglo de luz y sombra Priscila aparece bella entre las bellas Conozco a Melina y Alejandro El índice señala las claras alusiones a los grandes autores referenciales Cada uno es un bucle en espera de desarrollarse y desenrollarse La salutación, con un sabor a Grecia antigua me recuerda que los pobladores de la Hélade iban al teatro a contemplar y escuchar las voces de las máscaras De él, del teatro, nacerían uno a uno todos los géneros Conducida por su espígrafe, Garcártigas, de la mano de Joyce me deja en la entrada al primer canto Un canto se titula De cómo nuestro héroe bajó de la piedra para adentrarse en aguas turbulentas y empezar su travesía me advierte en su autor Y todos éramos actores, un siglo de luz y sombra desenreda a tradición de mi lectura y primer bucle En el segundo párrafo, estoy ya sumida en la oficina Junto al pequeño de tres años y tres meses observo las burbujas ascendentes, las espirales Una mano huesuda lo salva, detalles más, detalles menos Se cierra el telón y corre la segunda escena Escucha al pequeño correr y reír en las laderas de mielón entre bucones Lo observo sobre su escenario Lo recorre feliz en compañía de sus suaves arañas peludas La madre de la culebra y el escarabajo de la luna Que palidece de envidia ante los dedos en pétalo De la bella entre las bellas Líneas más adelante, Gustavo Pacartidas deja caer el telón Si quiero ver el escenario del segundo canto Será necesario desenrollar el segundo bucle Y así lo hago hasta que consigo desenredar los 28 bucles En cada bucle hay cualquier cantidad de escenarios Plazas, Perú, Trenes, Bolivia, cuartos de hotel, Praga Toda Francia desde la Provenza hasta el Leapo Chile Y por supuesto, otros escenarios con personas que actúan en sus escenarios En los que hay otros escenarios con otras personas Que actúan en esos otros escenarios con esas otras personas Hasta que se vuelven incontables Las burbujas que rotan inquietas en las órbitas de las espirales Que sostienen a todos Éramos actores un siglo de luz y sombra Y todos éramos actores un siglo de luz y sombra Gustavo Pacartidas estimula el recuerdo E invita cordial a la lectura inteligentemente humana Nos sumerge en el eco de palabras y silencios De una época que se ha marchado por paso doliente Mientras nos rodea de un íntimo memorial Humanamente sensible e inteligente Aplausos Bien ¿Qué otra cosa puedo decir que no sea gracias? Gracias a las organizadoras que se imposen Y gracias a ustedes por haber estado hasta ahora en esta sala Cuando se trata de viajar en literatura Se puede hacer de mil maneras O de ninguna Se puede viajar de viajar Uy hermano, qué viaje Estoy volado Vareto Se decide en algún momento en la calendararia por allá en Colombia Y ese viaje puede ser divino Divino si lo acompaña a los dioses O ese viaje puede ser un intento fallido En busca de inspiración De aquellos incapaces de viajar Una novela Puesto que el libro se trata Puede comenzar a germinar en la infancia Cuando se viaja hasta Quintes Cuando se puede viajar E ir desde el centro de la tierra O a la luna Como en unitario de Hulbert O observar el mundo De una bola de cañón Junto al varón De Milfausen O viajar a remotas naciones Junto a Hulbert Corriendo siempre el riesgo de caer En las manos de diputienses De la crítica literaria Se puede viajar en historietas Sin moverse de un lugar Al igual que Luciera, Nadal y Eva Quienes traje a tosar En los pastizales del paraíso celestial Descretaron en el paraíso terrenal Entre las patas de los inusantos Se puede viajar De un amor perdido En busca de un amor perdido Imaginando Tal conocido un hidalgo caballero O un descarbado camionero Moderno de discote Quien cruzaron 800 kilómetros Por los inexistentes caminos De la cordillera de Flantes Persiguiendo un sueño Un gemido Buscando asistir A nacimiento Toda la leyenda Se puede viajar De tantas maneras Que duele El estar sentado Hablando de viajes Sin estar dejando Les invito pues A comenzar este viaje Con una inspiración Al igual que en el título De mi nueva novela Hoy y aquí Todos son los actores En la cima de la montaña Al borde del abismo Mi mente despojada De todo horno Extiendo mi brazo Para rozarte aquí O bella O bella entre las bellas Primera culpa De la espiral De la vida Y la mujer Yo El despojado El actor El testigo Yo La herida El bálsamo El que huele Para dar vida Yo Invoco a Changó Y a Yemayá Invoco al viento salvaje Invoco a la calma Que precede la tormenta Invoco al vacío Que precede la palabra Invoco al amor Para que haya ese arroyo Invoco a la piedra Y a la arena Yo Los invoco a ustedes Para que me quieren Este viaje Yo A quien espectador Invoco En la espiral de la muerte Baja a morir conmigo hermano En la espiral de la vida Sube a renacer conmigo hermano Y al pisar el último Escapón Desaparece junto a mi hermano Por lo que en esta historia No hay espectadores Solamente actores Oh dioses Tener piedad de mi Darme la fuerza necesaria Para involarme Y renacer en la palabra Se puede viajar De no ver De no sentir De no oler O de molestarse Por los fuertes olores De la vida Se puede entrar Por ejemplo A la hermosa catedral De la ciudad de México Hacer una involuntaria Cruza las hermosas puertas De madera Y si tiene suerte Logra saber Por qué un sentimiento De tristeza Lo invade Y al mirar hacia atrás No se convierte En la estatua de santo Sino que ve Sobre las gradas Representado En el misterio De la santísima trinidad Encarnado En tres mendigos Las manos De que el rubor Están Sucias Extendidas Y infrante Pidiendo el morro Al viajero Que no se detiene Puesto que la realidad Duele Todo el mundo Que no se detiene Sin